Bueno, vamos a preguntarle mejor a quien más sabe de todo esto, que es a Alfred López. Él acaba de publicar un libro, el listo que todo lo sabe, ataca de nuevo, palabras y palabras. Hola, Alfred, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí con todos los otros. En este libro, el listo que todo lo sabe, ataca de nuevo, palabras y palabras, explicas de dónde vienen precisamente estas expresiones. Por ejemplo, que se han reído todas mucho el de ser un viva la virgen, porque decimos estas cosas. Eres un viva la virgen. ¿Quién era el tato? Que decía Isabel. De aquí no ha venido ni el tato. El tato. Antonio Sánchez, un famosísimo torero del siglo XIX, que celebraba todas las corridas en las que los contrataban, lo hacía. Pero también tenía una grandísima vida social. Iba a todas las fiestas. Incluso, con una cogida, perdió una pierna y faltándole una pierna, llegó incluso a intentar también torear. O sea, que el tato dormía a pierna suelta, entonces, también, claro. ¿Y a pierna suelta de dónde viene, Alfred? A pierna suelta. Esto, a pierna suelta, viene de los tiempos en los que a los presos se le ataba la pierna con la cadena, la típica cadena, que era un billete con la cadena en la bola. Entonces, suelta, ¿no? Aquel que se portaba bien o por buena conducta, etc., o que tenía los favores del carcelero, le soltaban la pierna y este preso podía dormir bien. Era el único que dormía. Alfred, y otra cosa, y como ha dicho Tania, el que se aburre como una ostra, ¿qué pasa? Las ostras como están inquietas, que no se mueven, ¿verdad? No hacen nada. Y es que las ostras no se aburren. Quienes se aburrían antiguamente eran los ostracistas. Y es que esta expresión era aburrirse como un ostracista, ya que el ostracista eran aquellos que en la Antigua Grecia castigaban y los enviaban fuera de Atenas y tenían que pasar un periodo solo, en una cueva, viviendo en la soledad. Oye, y lo de viva la Virgen, que nos interesa mucho por Ricardo, a ver, eres un viva la Virgen. Pues esto viene de los ambientes marineros. Cuando se pasaba lista, el último siempre tenía que gritar, viva la Virgen, para que la Virgen luego protegiese a toda esa tripulación. Y como era el último el que gritaba, viva la Virgen, se solía pensar que el último que se había incorporado al grupo era el más despistado, el más rezagado. Alfred, en mi casa dicen el que quiera saber más a la escuela, o si no, el listo que todos los hagan para que no, palabras y palabras, a coger el libro, a leerlo y a enterarse de estos dichos y expresiones. Gracias, Alfred. Gracias. Gracias, Alfred. Ay, no sabía ni uno. El que quiera saber más a la escuela o al libro de palabras y palabras.